Entonces, para iniciar este trabajo, vamos a iniciar la con la Villa Juanita. Así que, Juanita, adelante, Nancy, la que interesa, un aplauso grande para las mujeres del proyecto Operación Escoba, que fue como se llamó, el proyecto que se desempeñó en la Villa Juanita. Buenos días a todos los presentes. Hoy, tengo el agrado de presentar el proyecto, se llama Operación Escobre. Y en una primera instancia, nosotros que solo captamos en nuestro sector la prioridad que teníamos con respecto a la basura. Porque en un principio, en la de nosotros, en la guía, la vía limpia. Al transcurso del tiempo, qué sé yo, y a medida que íbamos realizando el proyecto, nos dimos cuenta, qué sé yo, de que sí podíamos marcar un trascendente en nuestros vecinos para que colaboraran con la limpieza de nuestra villa. Ahora, último, qué sé yo, cambiamos el tema. Ahora es limpieza y salud. Ahí, como ustedes pueden ver, así se encontraba el tren. Qué da vergüenza, porque nuestros familiares no lo venían a ver. Las autoridades que estaban en la vía, a nosotros nos daban vergüenza ajena, porque lo primero que observaban era el estado de acopio y todo este descalabro con respecto a la basura. Nosotros detectamos que en nuestra villa y con muchos vecinos, en parte tenían culpa los vecinos, pero también en parte era el problema de la recolección. Porque los camiones que estaban en la basura, dejaban la mitad abajo y la mitad subían en el camino. Se hicieron, qué sé yo, los ejemplos pertinentes. Y ahora, como ustedes pueden ver, como pueden observar, otra quinta, qué sé yo, del trabajo que se hizo. Y, como ustedes pueden observar, sí se hizo el trabajo, por la colaboración de algunos vecinos, y nuestra meta final es que se van a hacer dos rápidos en el mes. ¿Ya? En la última reunión se acordó eso. Ah, y con respecto también al otro proyecto que teníamos, que fue el huerto, si ustedes observan ahí, en medio de la primera instancia, con un taller que se hizo, se hizo una cama, se plantó los almacios, qué sé yo, y después la segunda cama, se plantó al lado, ya tenemos el resultado, y ustedes pueden observar ahí, ya tenemos una obra así de tanto, de los almacios, y de nuestra lechuguita y nuestro cebollito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!